Música Les damos la bienvenida a Tu Conexión Aquí y Ahora. Gracias por acompañarnos, mi nombre es Elaine Enríquez y hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. La premiada cantante de música urbana, Lizzie Parra, presenta de manera global el tan esperado álbum Carácter bajo la producción ejecutiva del sello Naim Music. Este innovador proyecto está compuesto de 10 canciones que se enfocan en las evidencias del Espíritu Santo. La visión detrás de cada tema es revelar el carácter de Cristo con la misión de que cada persona que escuche las canciones salga inspirada a buscar más de la presencia del Espíritu Santo y pueda reflejar a través de sus vidas el carácter de Jesús. Para nosotros es un gusto presentarles a nuestra bella salmista, Lizzie Parra. Lizzie, qué gusto tenerte en el programa. Tú eres ya parte de nuestra familia y siempre es un placer conversar contigo. No, el placer es todo mío. Siempre es un gusto poder saludar a todas las personas, ¿verdad? Que son oyentes y que disfrutan esta plataforma. Saludarles y nada, agradeciendo siempre el chance, la oportunidad. Bueno, estamos celebrando junto contigo el lanzamiento de la nueva producción musical Carácter. ¿Cómo ha sido la experiencia en el proceso de poder crear y diseñar y de lanzar este tema musical? Sí, yo estoy tan feliz con el lanzamiento de Carácter porque compartí un poquito detrás de cámara, ¿verdad? Que es básicamente todas las cosas que Dios ha estado enseñándome en este último tiempo, las cosas con las que Dios ha estado trabajando en mi vida. Y yo creo que no hay nada más universal que ser muy personal. Así que este es un álbum muy personal. Todo el proceso fue muy personal, todo el proceso creativo. Fue súper rápido también el proceso de producción. Y poder ya tener todo este material en los oídos de las personas y saber que les está edificando, sin duda, bendice mi vida. Estoy feliz del resultado y nada, esperando que las personas que puedan escucharlo sean bendecidos como he sido yo en el proceso de hacer este proyecto. Admiro mucho tu personalidad. Eres una joven muy cariñosa, bien preparada, pero a la vez cuando te paras a administrar estos temas, Dios mío, es poderosísimo la transmisión del mensaje de la música en total. Hay autoridad en tus palabras. Yo creo que Jesús hablaba, la gente dice, la Biblia dice que la gente escuchaba a Jesús porque él hablaba como quien hablaba con autoridad. Yo creo que el proceso, las experiencias nos dan autoridad, aparte de la identidad que tenemos como hijos de Dios. Y muchas personas oyen, por ejemplo, que yo hablo sobre estos temas y me dicen, me dicen, estos temas están muy fuertes. Todos son para mí. Y yo creo que parte de la autoridad que tengo para hablar de esos temas es porque todos los temas son para mí, literalmente. O sea, los temas quizás los hablo con esa seguridad porque estoy hablando desde un área vulnerable propia. No porque lo domino muy bien, no porque soy 100% perfecta en esas áreas, sino porque cada uno de esos temas están dedicados a yo poder trabajar esas áreas de mi carácter que necesito mejorar. Y creo que ver el trabajo del Espíritu Santo en mí, en todas esas debilidades, me hace poder quizás hablar con cierta certeza de lo que digo, porque he podido ver a Dios trabajar a través de mí o en mi corazón. Algo que me gusta es que la palabra dice que las pruebas te dan firmeza de carácter. En unas versiones dice paciencia. Y eso produce una prueba. Una prueba es como una confirmación de algo y eso te da esperanza. Yo creo que cuando en nuestras manos tenemos la confirmación de lo que Dios puede hacer, cuando otras tribulaciones llegan, nos mantenemos con esa esperanza de la prueba que hemos experimentado. En la lista de Monitor Latino, Paz Perfecta está en el listado. Háblanos de este tema que es parte de este álbum. Sí, estoy súper feliz con Paz Perfecta porque fue el primer tema que escribí. Lo escribí en un momento donde estaba teniendo mucha ansiedad en el tiempo de cuarentena. Sin embargo, encontré este versículo en Filipenses que dice no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Y cuando yo leí esto y el siguiente versículo, el número 7, dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Entendí que la paz solo se llega de rodillas. El camino hacia la paz es la oración. Por eso escribí esta canción basada en cómo podemos mantener la paz por medio de la comunión y la oración en medio de las situaciones difíciles. Y como dije, para mí era muy personal. Y ver que tantas personas la han abrazado, han dicho, este es mi himno en momentos duros, me hace sentir feliz porque sé que eso que hizo el señor conmigo en un cuarto puede estar llegando a otros lugares. Las historias que tú personificas en los videos, ¿cómo narras este tema en ese video musical? La verdad es que esta historia no puede ser más real porque yo le decía a mi hermano, yo grabé esta historia con COVID, con todas las medidas de seguridad, claro, con todo el distanciamiento, con todo el área higienizada y todo esto. Pero yo recuerdo que yo tenía COVID cuando grabé esta escena. Y algo súper sorprendente es que yo soy una persona de alto peligro. Por eso tengo broncoestiasis. Y cuando las personas sabían que tenía COVID, todo el mundo estaba altamente asustado. Sin embargo, Dios fue tan bueno en medio de ese momento que lo que suponía que yo debía hacer dentro de las estadísticas de una persona que sufriera profundamente lo que la enfermedad ocasionaba, no fue así, sino que Dios me guardó en medio de todo ese proceso. Y de verdad que todos estamos atravesando momentos duros con toda la pandemia. Pero lo que básicamente queremos mostrar es que podemos mantener la paz que tenemos disponible en él. Ahora, llévanos por el álbum completo en las variedades de canciones. Todo, me imagino, tiene que ver con todos los procesos tuyos, personales, obvio, porque es la forma que nosotros nos podemos expresar y ser un testimonio para la gloria de Dios, como lo eres tú. La verdad es que sí, 100%. Yo trato de escribir mucho de forma personal en las cosas que hago, muchas experiencias personales. Y este álbum está basado, por eso digo, yo creo que el álbum está basado completamente en el fruto del espíritu que habla en Gálatas. Tiene 10 temas. El primer tema se llama Carácter, que es una introducción, pero luego los otros 9 temas, cada uno está basado en una de las evidencias del fruto del Espíritu Santo. Y yo creo que cada uno de esos temas está basado en esas debilidades personales mías, esas cosas que yo siento que yo necesito escuchar cuando hablan de generosidad, por ejemplo, al hablar en bondad o benignidad, cuando hablo de mansedumbre en Quiebrame, cuando hablo de paz en Paz Perfecta. O sea, básicamente estoy hablando de qué luchas personales tengo yo en cada uno de esos temas. O sea, cómo yo lucho conmigo misma para poder manifestar el fruto del Espíritu Santo en cada una de esas cosas. Entonces, obviamente, si tiene mucha perspectiva personal, yo pensaba que muchas personas no iban a entender el álbum, para ser totalmente sincera. Dije, este álbum es para un par de personas que se van a identificar conmigo. Sin embargo, la sorpresa más increíble ha sido que, aún siendo tan personal, tantas personas han podido encontrar cuál es su canción en el medio de ella y, qué sé yo, poder ser bendecidos a través de lo que oí. Definitivamente que sí. ¿Cómo tú ves el alcance hoy de la música cristiana? ¿Y cómo es que estamos ahora avanzando a gran velocidad y alcanzando mucho la juventud que antes no era de este modo? La música urbana ha crecido un montón en cualquier aspecto al que el crecimiento pueda referirse. Ha crecido en exponentes, en consumidores, en la música cristiana, urbana, hablo mayormente hablando del público joven. Ha crecido en calidad, ha crecido en madurez de los exponentes. Yo creo que muchos de nosotros, cuando íbamos iniciando, sabíamos que queríamos servir a Dios con esto, pero todavía no teníamos muy claro cómo hacerlo. Y creo que hemos crecido también en esa área, en la profundidad de los mensajes que vamos insertando en nuestras canciones. Y, obviamente, todavía faltan muchas cosas por crecer, muchas cosas en las que madurar, muchos nuevos escenarios, muchas nuevas puertas que yo sé que el Señor va a seguir abriendo para que la generación presente pueda escuchar a través de Él, a través de la música urbana cristiana. Sin embargo, yo estoy súper feliz viendo lo que estamos haciendo ahora y cómo vamos encaminados y sé que son cosas mayores las que Dios está planeando para nosotros. ¡Wow! ¡Maravilloso! Lissi, tu amor, es otro de los temas que quiero traer a conversación contigo acá en el programa para que la audiencia conozca mucho más a profundidad lo que significa cada tema en este álbum. Sí, tu amor fue una canción que escribí junto a Samuel, Mr. Don. Y yo estaba tan confundida con esto porque yo sabía que necesitaba escribir un tema que estuviera basado en la evidencia del amor. Pero yo decía, ¿qué puedo hablar del amor si el amor es como tan amplio, el amor es como tanto, el amor es como todo, todo proviene del amor? Y yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo enfocar? Que sea preciso, diferente. Y dije, bueno, si tengo que hablar de amor en sentido general, la mejor forma de hablar de amor es hablar del amor de Dios hacia mí. Y entonces comenzamos a escribir la canción en esa línea. Cuando yo terminé la canción, no estaba planeando para hacer un featuring, pero inmediatamente la escuché y dije, aquí Nico M va a romper este tema. Y gracias al señor, así fue, aceptó, se montó conmigo y le dio sus sonidos y sus colores únicos al tema. Y nada, es una de las canciones que más la gente disfruta en el álbum, de las que mejores feedbacks tenemos. Es súper increíble poder compartir con un hermano dominicano con tanto talento y que el señor está haciendo cosas muy lindas en su ministerio. ¡Qué lindo, Lizy! ¿Qué otra rama del ministerio te encanta, aparte de la música, ser partícipe cada vez que te invitan o cada vez que tienes la oportunidad de expresar lo que es la palabra del Señor? Sí, yo, lo primero, lo primero que siempre hice en el ministerio fue predicar. Fui líder juvenil desde muy pequeña, así que siempre estaba involucrada. Yo amo la homilética, así que trabajo, trabajo constantemente en ello, el trabajo juvenil y el discipulado. Yo creo que el discipulado es mi pasión número uno. Y yo trato de hacer discipulado a través de la música, trato de que las personas que escuchen, yo trato de discipular una generación, eso suena muy ambicioso, pero yo trato de ver las necesidades que la generación presente tiene para poder ejercer mi influencia bíblica en ellos a través de lo que hago. Y yo creo que lo hago a través de la música, pero en mi vida regular también es lo que más disfruto hacer. Yo soy líder juvenil, nunca he podido dejar de ser líder juvenil ni cuando de siendo, ya he dejado el cargo un montón de veces de forma local, ¿verdad? En iglesias locales, pero al final soy líder juvenil porque tengo un montón de chicos allí a mi alrededor que amo y que trato de verlos crecer, ¿verdad? En su fe. Y yo creo que esa es mi pasión número uno. Yo creo que Dios sabe que yo hago música porque me gusta hacer música y es una herramienta increíble. Sin embargo, mi pasión número uno es hacer ministerio relacional y compartir con la gente de lo que Dios ha estado haciendo en mí. ¡Qué linda, Lizy! Ahora, para las personas que nos están viendo y escuchando, mi pregunta sería, si hablaras del Señor, ¿qué le contarías? Que es un buen padre. Yo creo que cuando nosotros entendemos esa manifestación de Dios en nuestra vida, cuando nosotros entendemos que Dios es un padre mayor de lo que quizás nosotros pudimos experimentar en la tierra. Nosotros los latinoamericanos tenemos una cultura muy matriarcal, ¿sabes? es como a veces hay una imagen en Facebook, leí una vez que la gente se ríe mucho pero es cierto, dicen, busco a mi mamá si tengo hambre, si tengo frío, si quiero esto, si quiero mi ropa, si necesito dinero, si quiero un permiso, y dice, y busco a mi papá si no encuentro a mi mamá. Entonces, uno se ríe mucho pero la verdad es que somos una sociedad muy matriarcal donde quizás la figura del padre se ha perdido un poco. La primera revelación de Dios para el hombre es que es un padre, es que es tu padre, que es un buen padre, que está pendiente de ti pero a veces no podemos entender esto porque de forma natural no hemos recibido la imagen de un padre en nuestras vidas y yo creo que eso fue algo que transformó totalmente mi vida. Por eso, si yo tuviera que decirle quién es Dios a alguien en una palabra yo le diría Dios es tu padre y es un padre en el que puedes confiar, es un padre bueno, es un padre atento, es un padre del que puedes depender y yo creo que eso cambia nuestra percepción porque cuando vemos a Dios como padre entonces podemos encontrar identidad, la identidad número uno que tenemos que somos sus hijos. ¿Qué rol ha sido teniendo tu familia de respaldo y apoyo para todo lo que tú haces para la gloria de Dios? Sí, la verdad es que a lo primero yo me crié con una familia un poquito conservadora, un poquito, no exagerado para no pasarme, pero un poquito conservadora, entonces a veces verdad no entendía mucho esto de que derrapeo y la cosa esa, decían que eso ponte a hacer algo más serio, sin embargo yo creo que pudieron ver los frutos de lo que el Señor estaba haciendo a través del ministerio, pudieron ver que realmente Dios estaba tejiendo un plan en lo que yo hacía y desde que eso sucedió han sido personas, yo creo que toda mi formación y todo el carácter, toda la pasión que yo tengo en el ministerio se lo debo a mi familia, se lo debo a mis abuelos, que son personas, son pastores y son dedicados al ministerio al 100%, son, mi abuelo es la persona que con más pasión trabaja para la obra, de las que yo conozco en mi vida y conozco mucha gente en el ministerio, porque toda la vida he hecho solamente en el ministerio y yo creo que parte de lo que yo hago y de lo que soy, de la pasión que siento por servir a Dios es algo que yo aprendí de ellos. Me encanta escucharte y qué lindo poderlos honrar en este espacio del programa, porque son parte de todo lo que tú eres hoy en día para poderle servir al Señor en esa santa paz de poder abarcar, porque es una responsabilidad, Lizy, bastante grande, la música es algo maravilloso, pero hay una responsabilidad mayor detrás para poderlo lograr, así es. 100% y yo creo que sin duda cuando uno crece en un lugar donde tú tienes el fundamento de lo que vas a hacer o de cómo deberían de ser las cosas, pocas cosas pueden luego cambiar, eso es como dice la palabra, estudia niños su camino y aun cuando fuera viejo jamás se apartará de él, a veces yo creo que yo le digo a la gente a mí lo que más me mantiene los pies a veces en el suelo es mi abuelo, porque mi abuelo es un tipo que desde que ves que vas a, desde que él ve que tú vas a tomar una actitud así como rarita te dice que mira, acuérdate que el burro creía que era el que le estaban aplaudiendo y yo creo que a veces yo le digo a la gente la mayoría de cosas que yo hago las hago porque escucho a mi abuelo hablándome en la mente diciéndome esto, esto, lo otro y eso es sumamente importante. Bueno, no hemos pasado un buen rato haciéndote muchas preguntas pero ya esta es tu casa acá en en OVM Radio y quiero darte ese espacio para si hay algo en tu corazón que quieras compartir que yo no te haya preguntado o que no haya venido a conversación hasta este momento. Creo que lo más importante, estoy hablando con tantas personas hoy en esta semana y justamente hablando de mis abuelos me llega a la mente. A veces, yo hablo mayormente a los jóvenes que puedan escuchar esto porque quizás son las personas que más podrían identificarse con lo que yo hago pero a veces nosotros no entendemos la importancia de honrar y cómo la honra trasciende en nuestras vidas y trae repercusiones reales en nuestras vidas. A veces, esta semana he estado hablando con muchos chicos y al final siempre termino la conversación diciéndoles lo más importante es que honres a tu líder, lo más importante es que honres a tus padres, lo más importante es que honres a la persona que está allí. Nosotros vivimos en una generación que no cree en la honra, que creen en el individualismo, que creen que tú eres lo suficientemente capaz para tomar tus decisiones y haz todo lo que te venga en gana, lo que tú entiendas. Sin embargo, no olvidemos que la honra es un principio del cielo, que nosotros tenemos que rendir cuentas, no olvidemos que la honra no es selectiva y que muchas veces el enemigo maximiza los errores de los demás para que nosotros pensemos que por eso ellos no deben de ser honrados por nosotros. Sin embargo, la honra no es selectiva, nosotros no decidimos a qué honrar, sino que la Biblia dice honren a todos y eso es totalmente increíble. Cuando nosotros aprendamos a caminar en ese principio de honra, vamos a ver las repercusiones materiales de lo que ese principio espiritual trae en nuestras vidas. Definitivamente que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. el tiempo se nos ha alcanzado. Yo quisiera que nos dejaras saber a dónde podemos adquirir tu música aparte de acá de OVM Radio. Estamos en todas las plataformas digitales, en todas las distribuidoras, las que sean tus favoritas, Spotify, Apple Music, Deezer, van a poder conseguir toda la música allí y muchísima más información de nuestro ministerio, Lizzie Parra Official, nuestras redes sociales, allí también estamos disponibles. Gracias Lizzie, te mandamos un abrazo. Sabemos que Dios sigue haciendo grandes cosas en tu vida y vamos todos a disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti y para nosotros a través de ti. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Cada semana siempre es un privilegio, es un honor compartir tantas cosas lindas en el mundo cristiano con ministros preciosos que Dios levanta para poder llevar ese mensaje. Vamos a apoyar a Lizzie Parra, su música, aquí la pueden escuchar en nuestra emisora, visite nuestras redes sociales y nuestro sitio web en www.ovmradio.com para más de la bella salmista Lizzie Parra. Hasta pronto, bye bye. Hemos presentado tu programa, tu conexión, aquí y ahora. El próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita. por OVN Radio.